...porque está comenzando en minutos nada más una masiva marcha de protesta y reclamo por la aparición de Cecilia, esta joven que está desaparecida y que ya tanto la justicia como los medios allí están hablando directamente de un femicidio. Estamos en contacto con Enzo Osuna, periodista en el lugar. Enzo, buenas noches. Mariana, buenas noches. Exactamente en este momento están haciendo, están pidiendo justicia por la aparición de Cecilia. En este caso estamos en la Plaza 25 de Mayo, la plaza central de la ciudad de Resistencia y como ustedes pueden ver, a mis espaldas van a ver que hay una multitud de gente que se acercó para pedir el paradero de Cecilia. Si habla un poquito bajo es porque están haciendo un minuto de silencio y están pidiendo justicia constantemente para la aparición de la misma. En este sentido, no sé si tienen alguna pregunta, yo les voy sacando la duda. Sin embargo, les comento que hay muchísima gente en este momento. A mis espaldas está el mástil de la Avenida 9 de Julio. En este momento estamos en las intersecciones entre Güemes y Avenida 9 de Julio, pero sin embargo hay muchísima gente detrás míos haciendo palmas, pidiendo justicia y haciendo silencio también. Enzo, ¿están los familiares de Cecilia, la mamá, la hermana, la abuela, están presentes también en la manifestación? Están presentes en la manifestación exactamente. Por el momento no van a dar declaraciones. Seguramente más adelante vamos a tener la palabra de ellas. Seguramente van a hablar frente a un micrófono o bien algún familiar lo va a realizar. Por el momento no van a tomar declaraciones, simplemente van a ser minutos de silencio, pedidos de justicia y también claramente el pedido de aparición de Cecilia. Como sabemos, en el día de hoy se realizaron rastrillajes en uno de los campos de Merenciano Sena, en una de las chancherías, bien dicho, y bueno, no se pudieron encontrar resultados positivos. Sin embargo, la declaración de Gustavo Melgarejo, quien era el casero de Merenciano Sena, esto plantó la duda porque lo dio por seguro de que en ese lugar iban a encontrar restos. Sin embargo, hasta con excavadoras fueron al lugar y no pudieron encontrar resultados positivos. Claro. Enzo, ¿cuál es el clima allí en la capital, sobre todo donde entiendo es la caja de resonancia de muchas de las cuestiones que pasan en la provincia, está la ciudadanía involucrada en la búsqueda de la verdad con este caso, que además tiene una connotación y un impacto político a horas también de que ustedes vayan a elecciones? Exactamente, el día de domingo hay elecciones acá en la provincia del Chaco. En este momento se están moviendo, las personas están aplaudiendo. En este momento estamos bajo una helada que va bajando de a poco la temperatura. Si me ven a mí, no más simplemente ya van a ver que estamos muy abrigados acá. Sin embargo, la gente viene, está, acompaña a la familia de Cecilia y también a todos sus allegados, todos pidiendo justicia por la aparición de Cecilia. Y bueno, sabemos que el domingo hay elecciones, hay una connotación política, sin embargo, la madre de Cecilia pidió mantener al margen la política de lo que está pasando en esta situación. Sin duda, es importante además lo que está pidiendo la familia, ¿no? El acompañamiento de la sociedad, de los medios, que no los dejen solos justamente por el rol de esta familia de los Sena en la política allí local de resistencia y de todo Chaco. Gracias Enzo, volvemos en cualquier momento.